Esta es nuestra imagen del día. No habíamos terminado de dar las cifras de que en Colombia a cada hora dos menores de edad son abusados sexualmente, cuando se denuncia un nuevo caso que involucra a siete niños abusados por un falso enviado de Dios en el sur del Atlántico. A pesar de que estos hechos se siguen denunciando, no se han tomado acciones orientadas a reducir este delito. De este tema estaremos hablando en nuestra presente emisión. Hola, muy buenas noches. Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado www.lasnoticias.co en Facebook y Twitter. Estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630. Iniciamos con toda la información aquí en las noticias. Estos son los titulares. Edificio de Blas de Leso no tenía licencia de construcción y valla de curaduría era falsa. Fiscalía busca a los hermanos Quirós, supuestos constructores piratas. Aún hay cuatro desaparecidos y 24 heridos por la tragedia. Banco de la República bajó sus tasas de interés. Nuevas denuncias de menores abusados. Los casos fueron denunciados en Suan, sur del Atlántico. No autorizan ingresos de comandantes de la FARI y del ELN al Congreso. Quejoso en el caso de doble tributación a la telefonía móvil, desistió y revocó poder a su abogado. No hubo sustentación de la apelación. Fusiles y armas blancas. Incauta policía en operación en Barranquillita. Seis partidos le quedan a Yudior para terminar este fracasado semestre. Terminar con decoro. Les tengo la información. Bien, muchísima atención. El edificio de Blas de Leso no tenía licencia de construcción y la valla de la curaduría era falsa. La fiscalía busca a los hermanos Quirós, supuestos constructores piratas. En Cartagena las autoridades iniciaron la búsqueda de los contratistas responsables de la construcción del edificio portal de Blas de Leso 2, que ayer se desplomó por falla estructural, dejando como saldo hasta el momento 12 muertos y 26 heridos. Son unos hermanos, los hermanos Quirós, que han acostumbrado a comprar, parece que no es el único edificio que tienen aquí en Blas de Leso. Tienen varios edificios, entonces yo creo que su domicilio tendremos que buscarlo y ponerlo a mano de la justicia. Ante la magnitud de la tragedia, el personero distrital de Cartagena pidió a la Fiscalía General de la Nación iniciar un proceso penal contra estos contratistas y contra funcionarios públicos que no verificaron las normas urbanísticas. Con el fin de establecer la responsabilidad de los funcionarios que por omisión no cumplieron con sus deberes y quienes han falseado documentos que debieron ser expedidos por la curaduría. Los socorristas trabajan afanosamente en la remoción de los escombros para ubicar a seis hombres reportados como desaparecidos. ¿Se espera encontrar cuerpos debajo de los escombros con vida? Digamos que las posibilidades son mínimas, ayer sobre la media, una y media de la mañana se rescató a la última persona con vida. En la zona no hay servicios públicos y se ordenó paralizar todas las construcciones mientras se hacen las verificaciones y de esta manera evitar otra tragedia. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. JJ y además de ser constructores piratas y no tener una licencia, aquí seguimos investigando qué fue lo que sucedió. Las noticias conoció que se habrían presentado problemas técnicos posiblemente con la calidad de los materiales y esto lo denunciaron los sectores de la gremiación de la construcción. Además, ellos resaltaron que casos como estos se pueden evitar si día a día se hace una vigilancia eficaz en el país. Con el desplome del edificio en construcción en Cartagena, el cual ha cobrado la vida de 12 personas, la curaduría urbana confirmó que la licencia de construcción era falsa. Ante ello, miembros del sector constructor señalaron que en hechos como estos existen diferentes factores como la mala calidad de los materiales que generan problemas técnicos, los que pueden provocar episodios catastróficos como los sucedidos en Cartagena. Y si la licencia no es real, ahí partió todo mal, porque no habrá diseños correctos, no entendemos cómo obtienen permisos de venta, no entendemos cómo obtienen crédito constructor, si era que estaban usando crédito constructor. Presumimos que vos fallas en los diseños y vos fallas en los procesos constructivos, definitivamente. Y no hay nadie que le ponga control a eso. Para el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, casos como estos continuarán sucediendo en el país, ya que no existe ninguna entidad que vigile las construcciones. Esto va a seguir sucediendo. Lamentablemente, si nuestras entidades gubernamentales no le ponen cotas a todo este tipo de cosas, va a seguir sucediendo. El Estado tiene que buscar un mecanismo definitivo para que estas cosas no sucedan. No podemos estar castigando en el momento en que sucedan las cosas. Además, el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico destaca que actualmente prima el factor económico. Por ello, los constructores buscan disminuir costos sin importar la seguridad. Y para este fin de semana que es quincena, les tengo un plan excelente. iShop te da más y continúa su plan de expansión. Ya abrió su tienda número 20 en Barranquilla en el centro comercial Viva Local 103. Aquí encontrarás la gama completa de productos Apple. Accesorios compatibles para ellos. La mejor financiación para adquirirlos. El mejor servicio técnico y personal capacitado para asesorarte en tus compras. Visita iShop en el centro comercial Viva Local 103. iShop, tu experto local de Apple. Bien, y continuamos con más noticias ahora económicas. El Banco de la República redujo la tasa de interés 50 puntos porcentuales, fijándose en un 6.50%. Esta es la cuarta vez en lo que va corrido del año que el emisor realiza reducciones en las tasas de interés. Hoy nuevamente el Banco de la República redujo las tasas de interés en 50 puntos, pasando del 7% al 6.50%. Esta sería la cuarta reducción que el Banco de la República realiza a las tasas de interés, convirtiéndose en el tercer mes consecutivo. Según analistas, esta reducción se debe a la desaceleración de la inflación, sumado a los recientes datos de producción industrial y ventas minoristas. Asimismo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hizo un llamado a las entidades bancarias para que aceleren también la reducción de los intereses que le cobran a los clientes en sus créditos, para completar así el ciclo bajista de la política monetaria colombiana. Y durante mayo, COAC te trae las blusas más lindas desde $34,900 pesos y camisas desde $49,900. Si quieres dar un regalo o regalarte algo, esta es la oportunidad perfecta. COAC me queda. Bien, y tenemos más información porque se conocieron nuevas denuncias de menores abusados. Los casos fueron denunciados en Swan Sur del Atlántico. El video corresponde al momento en el que uniformados de la Policía del Atlántico capturan a este sujeto, identificado como Julio Antonio Maldonado de Las Alas y quien es señalado de abusar sexualmente de siete menores en el municipio de Swan, en el sur del departamento del Atlántico. Según la policía, este violador serial se ganaba la confianza de los padres de los menores, haciéndoles creer que era un enviado de Dios para que lo dejaran al cuidado de los niños. Los encerraba en un sitio, se quedaba solo con ellos, apagaba las luces y empezaba a cometer lo que él informaba o presumía ser un acto de sanación y eran nada más ni nada menos que actos sexuales abusivos hacia los niños. La policía no descarta que una vez revelada la identidad de este violador, aumente el número de víctimas. Hay otros hechos que los indican a este sujeto. Se habla de que él violó también mujeres y que pudo haber violado personas en otros sectores que no hemos conocido todavía. El falso Mesías llegó a la casa de una familia en el municipio de Swan el pasado mes de agosto sin conocerse su procedencia. Bajo el supuesto de que era un enviado de Dios, se ganó la confianza de los habitantes de este municipio, quienes no dudaban en dejarlo en compañía de sus hijos menores, los cuales ofrecían en un supuesto ritual ordenado por Dios. Maldonado de las alas, fue capturado luego de que los padres de uno de los menores denunciara y se alertara a las autoridades quienes adelantaron una investigación, logrando su captura y poniendo a la disposición de la Fiscalía, quien deberá imputar los cargos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años, homogéneo y sucesivo agravado. Bien, y miren esto, cuando ya todo estaba dado para que el último día del Congreso Nacional de Paz se concluyera en la Cámara de Representantes en Bogotá, con la presencia de Imán Márquez y de Juan Carlos Cuellar, el primero de las FARC y el segundo del ELN, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, y de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, les prohibieron la entrada. Pero eso no fue todo. La polémica decisión la completó el secretario de la Cámara, Jorge Humberto Mantilla, quien suspendió el préstamo de los salones para que se llevara a cabo el evento. Lo sorprendente es que semanas atrás, en el Día de la Mujer, una guerrillera fue invitada al Congreso y meses antes, también integrantes de las FARC, tuvieron reuniones políticas en el recinto. Bien, y con esta información hacemos una pequeña pausa, Carola. Así es, Pili, ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Estás viendo las noticias de Le Caribe, 30 años de historias. Servientrega, celebra el mes de los niños, reúne 5 guías o 100 mil al envío realizados en abril. Acércate a las taquillas de DiverCity, reclama un pasaporte niño y uno adulto. Aplican condiciones y restricciones. Servientrega, centro de soluciones. Estás viendo las noticias de Le Caribe, 30 años de historias. No más excusas, no seas un mal parqueado. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Supergiros, hace más fácil tu vida. Ahora en los puntos Supergiros puedes pagar tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe. Acércate a la red de servicios Supergiros y paga tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe. Supergiros, hace más fácil tu vida. Los mejores productos de Fuller ya los puedes vender por el celular. Descargando la aplicación Fuller app y enviando tu hoja de vida a emprendimiento arroba agenciafuller.com Tendrás información que necesitas. Somos Agencia Fuller. Un sueño hecho realidad. Moderna sede clínica regional de especialistas Sinaes Vitaes. El más completo complejo, médico asistencial en un solo lugar. Tecnología, medicina con lo actual. Recurso humano, médico científico con calidad. Doctor Anuar Cruz Fuentes, director general Bosconia Cesar. No más excusas. No seas un mal parqueado. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Continuamos con más información aquí en las noticias. Y muchísima atención a la siguiente información. Luego de la ardua batalla que el quejoso Jorge Vergara emprendió en Barranquilla ante la Procuraduría. Aduciendo la irregularidad de los concejales de la ciudad al acortar un tributo adicional al Nacional para la Telefonía Móvil. Media hora antes de la audiencia, este revocó al poder de su abogado y no se presentó a la audiencia desistiendo de la lucha. El lío jurídico está en apelación al sentido del fallo que fue presentado ayer en el Ministerio Público. La audiencia de la Procuraduría que debió cumplirse hoy, que involucra a un grupo de concejales por el pago doble de la tributación a la telefonía móvil en Barranquilla, se cumplió sin la presencia del quejoso Jorge Vergara. La no presencia de este último fue acompañada con la revocatoria del poder que le había otorgado al abogado Leonardo Reales. La decisión de la revocatoria oficialmente no fue dada a conocer, ni tampoco el desistimiento del accionante. No comprendemos, no entendemos cómo después de tanto esfuerzo que hizo y de tanta bulla que hizo en la ciudad para que se le reconociera esa condición moral como hombre cívico, termina pidiendo un auto sin justificación alguna para retirar y revocar el poder. No obstante lo anterior, las noticias pudo conocer que el apoderado del caso de Vergara, antes que le fuera revocado el poder, había presentado ante la Procuraduría la apelación del fallo por escrito, por lo que en la audiencia de hoy no se pudo hacer la sustentación de la apelación. No pude sustentar el recurso verbalmente, pero el recurso está por escrito sustentado y radicado desde el día de ayer ante la Procuraduría bajo la autorización conferida en el poder, porque el poder que me quita la competencia para representarlo solamente como quedó escrito en el proceso hoy, solamente tiene efecto a partir de las 9 de la mañana cuando se radicó aquí en la Procuraduría Regional del Atlántico. De otro lado, uno de los abogados más activos en contra del tema de la tributación doble de la telefonía móvil también presentó su punto de vista. El hecho de que se le revocara el poder para no participar en la audiencia queda claro. El asunto es si este profesional del derecho actuando en ejercicio de ese poder unas horas antes radica un recurso de apelación y ese recurso de apelación, hasta donde sabemos no ha sido desistido por el señor Vergara, tendría que el funcionario respectivo valorar la intervención que el profesional del derecho hace en ese momento. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y sobre este caso el abogado de Leonardo aseguró que va a seguir solo en la lucha sin Vergara. Vamos con noticias más amables. Ven y te cuento, si eres moroso tienes descuentos, si tienes deudas de impuestos distritales del año 2014 o anteriores, y cancelas hasta el 31 de mayo del 2017, recibes el 60% de descuento en los intereses por mora. La ciudad te cumple. Cúmplele tú también, Alcaldía Distrital de Barranquilla, capital de vida. Bien, y vamos con más información. En una envolvente operación, la policía capturó a un presunto miembro de los Pachengas e incautó tres fusiles. Este video corresponde al momento en el que uniformados de la CEGIN de la Policía Metropolitana de Barranquilla, capturan a alias El Guajiro, un presunto miembro de la banda criminal de los Pachengas, y a quien la policía señala de ser el supuesto jefe de confianza de un narcotraficante conocido con el alias del Carevieja. El registro de alimento, emanado por la Fiscalía Primera de Pachengas, Al momento de su captura, fueron incautados estos tres fusiles de fabricación americana, que según labores de inteligencia, fueron utilizados el año pasado por un comando de sicarios, disfrazados y uniformados del INPEC, que ingresaron hasta un edificio en Boca Grande, para asesinar a un presunto jefe del Clan del Golfo, conocido con el alias del Pichi. Estas armas de fuego pertenecían alias Carevieja, es un narcotraficante el cual fue capturado el año próximo pasado en la ciudad de Medellín. La policía no descarta la participación de alias El Guajiro, de otros hechos de sangre registrados en la región Caribe en los últimos meses, y también investigan si la tenencia de este armamento de guerra, tendría algo que ver con el presunto rearme de estas bandas criminales, que se disputan el territorio en la ciudad de Barranquilla. Asimismo, en otra operación, la policía se tomó el sector de Barranquillita, en donde fueron incautadas más de 100 armas blancas, se logró la captura de un sujeto por orden judicial, y fueron retenidas 23 más para revisar antecedentes. Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida, contamos con viviendas, con todo lo que tu familia necesita, zonas de recreación, deportivas, cómodas, con salón social, parroquia católica, y gracias a Valorcon, ya se están instalando las lámparas del Boulevard de la 58, y con eso contribuimos a la seguridad de la comunidad en general. Villa Olímpica, kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938. Bien, y vamos con más información comercial en directo desde Cartagena. Hola, buenas tardes, estamos en vivo desde el Centro de Experiencia Movistar, muy cerca del Centro Histórico de Cartagena de Indias, en esta histórica ciudad, para hablar de la fibra óptica y cuáles son sus ventajas. Para ello, hemos invitado a Gerardo Pérez, el ex profesional de canales de Movistar. Don Gerardo, ¿cuáles son las ventajas? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Las ventajas que ofrece la fibra Movistar son conectividad simultánea hasta 15 dispositivos, la mejor velocidad, la mejor calidad y sin cortes. Además, lo puede hacer desde cualquier rincón del hogar. La fibra óptica Movistar la podemos conseguir en los centros de experiencias ubicados en Badel, Centro Histórico de la Ciudad Matuna y Boca Grande. Además, la podemos conseguir también en los centros comerciales ubicados en Mall Plaza, Caribe Plaza, Los Ejecutivos y La Plazuela, ubicados exactamente en el Shopping Center detrás del centro comercial. Muchas gracias, don Gerardo. También puedes ubicarnos en www.movistar.co.es la fibra óptica o comunicarse a este teléfono que aparece en pantalla. Gracias, JJ. Y promoviendo la prevención del maltrato y abuso infantil, la Unilibre realizó el evento académico Primero los Niños. Conmemorando el Día del Niño, la Universidad Libre de Barranquilla organizó el evento académico interdisciplinar Primero los Niños. Nuestro congreso hoy se llama Primero los Niños porque lo tenemos claro, desde lo legal pero también nuestro compromiso desde lo familiar, personal, profesional, desde todo índole. Tenemos que tener claridad para los nuevos profesionales y esa es la intención de hoy. El evento enfocó sus ideas en la prevención del maltrato y abuso infantil. El maltrato infantil es una responsabilidad como lo establece la Constitución y la Ley de Infancia de la Sociedad, de la institucionalidad del país y por supuesto de la familia. De manera que yo creo que todos tenemos que tratar de volvernos activistas de los derechos. La parte legal del tema estuvo a cargo de Gloria Ortiz, magistrada de la Corte Constitucional. Nosotros desde la Corte Constitucional tratamos de dar líneas de interpretación a todos los jueces y a los operadores jurídicos. Con este grupo de ponencias, la universidad nuevamente le apuesta a la formación de profesionales conscientes de la responsabilidad social del adulto con la infancia. Ven y te cuento que si eres moroso tienes descuentos. Si tienes deudas de impuestos distritales del año 2014 o anteriores y cancelas hasta el 31 de mayo del año 2017, recibes el 60% de descuento en los intereses por mora. La ciudad te cumple, cúmplele tú también. Alcaldía Distrital de Barranquilla, capital de vida. Bien y a esta hora vamos con más información en directo desde Cincelejo. Hola a todos, hoy me encuentro desde la tienda ARA de la 75B con 41D, llena de emoción, alegría, precios bajos y espectaculares Chevrolet Spark GT. Y precisamente hoy aquí me encuentro con uno de los 10 felices ganadores de estos carros que ARA está regalando en su aniversario. Pero vamos a hablar precisamente con él para preguntarle cómo se siente esta espectacular noticia del carro que te acabas de ganar. Hola, ¿cómo estás? Felicitaciones primero que todo. Me regalas tu nombre y de dónde eres. Alejandro Medrano Martínez de la ciudad de Cartagena. Bueno Alejandro, ¿cómo te sientes de haber venido, imagínate, y llevarte aquí un carrazo? Completamente feliz, pensaba que esto era mentira, pero realmente venga a ARA que esto es cierto, esto es cierto. Bueno, ¿y cada cuánto vienes a ARA? Aproximadamente yo paso cada ocho días, pero desde que ARA está en el mercado, que tiene aproximadamente como un año y un mes, he estado aquí pendiente de ARA y gracias a Dios tuve la recompensa. Bueno, y por último, ¿recuerdas con qué producto te ganaste este carro o qué compraste la última vez que viniste a ARA? Un mercado que era para dárselo a mi gran tía y un saludo para ella. Bueno, muchas gracias Alejandro y felicitaciones que disfrutes tu carro. Y como pueden ver, en ARA todos ganan ahorrando, ya sea llevando el mercado, las onces para los niños o simplemente dándose gusto con esos pequeños antojitos que simplemente puedes conseguir aquí en ARA al mejor precio. Tú que estás viendo televisión, ¿qué esperas para venir a ARA y llevarte lo mejor al precio más bajo? Recuerda, ARA es alegría al mejor precio. Bien, Pili, hablando de buenas noticias, entonces llegan los saludos para toda nuestra teleaudiencia que nos sintonicen en este momento en Facebook. Ellos son para el día de hoy Tomás González, Edemar y Jacomelo, Álvaro Huelvas, que está en Zipaquirá, Freddy Oñoro y Luz Arango. Yo tengo más saludos, está Hermes Lara, Meri Méndez, Gonzalo Restrepo, está Wely Benítez, Ana Van y está Poncho Bernal, todos ellos conectados a través de nuestro Facebook. Vamos a una pausa para comerciales, Carola, ya regresamos. Así es, ya viene Marcos Pérez con toda la actualidad deportiva. Estás viendo las noticias de Le Caribe, 30 años de historias. ¿Cuál es tu pasta preferida? Pasta más rico. Mira, 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 pasta más rico. De todas las bandas, esta es la mamá. Estás viendo las noticias de Le Caribe, 30 años de historias. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Este domingo a las 6 de la tarde, Junior recibe en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez al Independiente Medellín. Uno de los seis juegos que aún le quedan al equipo juniorista para terminar con decoro un semestre fatal. A Junior le quedan seis partidos más para alargar el sufrimiento que ha sido la Liga 1 en 2017. El primero será este domingo cuando reciba en el Metropolitano al Independiente Medellín. Pensamos en el siguiente juego, en poder ganar, en poder mejorar nuestro rendimiento, en mejorar el nivel del equipo en general. Y cada partido va a ser un reto. Esperamos que este fin de semana podamos volver a encontrarnos. Los rojiblancos, eliminados ya de toda posibilidad de estar entre los ocho mejores, solo esperan terminar con dignidad un semestre desastroso, donde apenas acumulan 11 puntos y la penúltima posición se convierte hasta el momento en su peor campaña en torneos cortos. Yo no pienso en eso, sinceramente. Pienso en cada partido, cómo vamos a hacer para conseguir el resultado que pretendemos y cómo podemos ir consolidando cosas que necesitamos consolidar. Seis salidas complicadas que deberán sortear los tiburones ante el DIM, Bucaramanga y Tolima en casa y visitando a Santa Fe, Águilas y Deportivo Pasto. Equipos, en su mayoría, que siguen peleando por un cupo a la final del fútbol colombiano. Y Santa Marta le apuesta al deporte, la bahía más linda de América, incentiva su juventud con diferentes programas recreativos y deportivos de cara a los Juegos Bolivarianos. Santa Marta sigue preparándose para los Juegos Bolivarianos a realizarse en el mes de noviembre. Las obras avanzan a buen paso y el alcalde de la ciudad, Rafael Martínez, asegura que en el tema de las justas ya no hay marcha atrás. Vamos a tener alguna sorpresa, pero más allá de ello es oficialmente decirle aquí ya no hay marcha atrás, y aquí no hay plan B, aquí los Juegos Bolivarianos son en Santa Marta y ahora lo que estamos jugándola es para hacer los mejores Juegos Bolivarianos. Y de cara a los Juegos, la recreación y el deporte sigue siendo uno de los puntos a los que le apuesta la Alcaldía de Santa Marta. El primer mandatario sigue dando pasos significativos en su lucha por convertir a la capital del Magdalena en una ciudad deportiva. Esta es una Olimpiada por localidad, pero recuerda que tenemos las escuelas populares del deporte, los clubes de vida, es decir, tenemos una serie de eventos y de programas por toda la ciudad que lo que busca precisamente es la participación de los jóvenes en actividades lúdicas, recreativas y deportivas. Y en la inauguración de uno de los programas de su administración, las Olimpiadas por localidad, se hizo entrega de 1.200 uniformes, balones de fútbol, vólibol y baloncesto, entre otros implementos deportivos, donde se espera la participación de cerca de 32.000 personas. Colombia tendrá una carrera ciclística de categoría mundial, tras recibir la aprobación de la Unión Ciclística Internacional para realizar una competencia llamada 2.1 en territorio colombiano, que se denomina la Carrera Colombia Oro y Paz. Más deportes a continuación. En el tercer día de su regreso al circuito, tras 15 meses de suspensión por dopaje, María Sharapova se clasificó hoy a semifinales del torneo WTA de Stungart, tras derrotar a la Estonia, Anet Kontavet, por 6'3 y 6'4. La cancha TPC del Caribana en Cartagena abrirá el Tour Profesional Colombiano de Golf 2017, que llega este año a cinco ediciones. Desde hoy y hasta el 7 de mayo, los amantes al golf podrán disfrutar del mejor nivel a orillas del Mar Caribe. El ex pelotero Luis Rodríguez Olmo, segundo jugador puertorriqueño en las grandes ligas y primero en jugar una Serie Mundial, falleció este viernes a los 97 años. Olmo fue una gloria del deporte en Puerto Rico, sufría de Alzheimer desde hacía varios años y en los últimos días le fue diagnosticada una pulmonía doble. Fuerte dispositivo de seguridad para el Atlético Real Madrid por las semifinales de Champions. Al tratarse de un partido de alto riesgo, cerca de 2.100 hombres de la policía, sanitarios y de seguridad estarán custodiando los alrededores del Santiago Bernabéu. La Fundación Puerta de Oro de Colombia celebra este sábado 29 de abril su vigésimo sexto aniversario y en el acto de entrega de sus máximas condecoración a las personas que han contribuido con la causa. El evento contará con mención de honor y grado por excelencia. La Fundación es una institución, si sabemos el lucro, que se ha destacado por todo su tiempo de ayuda a la comunidad en diferentes aspectos. Tendremos una revista musical por parte de Fausto Chalela, Godoy, ellos han sido cinco veces congo de oro del carnal de Barranquilla, la van a debilitar con una presentación. En el marco del evento, la Fundación Sin Ánimo de Lucro rendirá cuentas a la ciudad de Barranquilla, sobre todo los aportes que han influido al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. El periodista español Miguel Ángel Bastenier falleció este viernes en Madrid a los 76 años. El reconocido comunicador social marcó un hito en el periodismo hispanoamericano por sus lecciones sobre este oficio y por su extensa cobertura de Latinoamérica y Medio Oriente. Bastenier nació en Barcelona en 1994 y luego nacionalizado en Colombia. Fue profesor de varias generaciones de la comunicación social, como en la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano de Cartagena de Indias. El comunicador supo adaptarse a las nuevas tecnologías y seguía dando lecciones en las redes sociales. Hoy se llevó a cabo una jornada científica en la Universidad Metropolitana para la celebración del Día del Bacteriólogo. La jornada científica es la jornada de unos conferencistas nacionales e internacionales que nos vienen a contar qué han hecho en este proceso para precisamente servirle de ejemplo a nuestros estudiantes que de una u otra manera puedan ya vislumbrar cuál es el quehacer de ellos cuando se enfrentan al campo laboral. Este evento contó con la presencia de grandes profesionales de esta disciplina científica. Hay una primera exposición de una experiencia significativa de una egresada nuestra, de la doctora María Joya Caro. Hay la conferencia de prevalencia de parásitos intestinales en nuestras mascotas por estudiantes de noveno semestre de la cátedra de nuestra facultad. La Facultad de Bacteriología es una de las primeras en funcionamiento de la Universidad Metropolitana. Desde hace 43 años está dando profesionales de esta área a la región Caribe y a Colombia. Con un acto musical en el que intervinieron diferentes artistas del Folclor Vallenato, se dio inicio oficial a la versión 50 del Festival Vallenato. Luego del desfile de pilonera, los asistentes al Parque de la Leyenda presenciaron el espectáculo musical organizado por la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar. Asimismo, la fundación del festival. En el día de hoy se continúan con los diferentes concursos donde se busca la clasificación en todas las competencias para escoger a los mejores en sus modalidades, quienes serán los que lleguen en la noche del 30 de abril a disputar la corona como Rey de Reyes del Festival Vallenato 2017. Uno de los concursos que ha llamado la atención es el de la canción inédita, que este año se ha convertido en un atractivo para los amantes del Folclor Vallenato. Es el festival y van las piloneras por el valle. ¡Gracias!